Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y ya por fin sí vamos a ver mi habitación, mi estudio después de la reforma, mi lugar, más cómodo me siento. Creo que hay muchísimos cambios, hay muchísima cosa que enseñaros. Ha pasado mucho tiempo desde el otro vídeo. Vamos a ir un poquito por orden. Por aquí tengo la puerta de la habitación, mi calendario, mi estante de fotografía, mi almacén un poco. Ya sea de fotografía o de herramientas, incluso algo de material de montaña que también tengo aquí guardado. En el estante de aquí arriba he metido un tema de trípodes, los gorilas, estos que utilizo mucho para cuando voy de viaje, para mucho el tema del blog. Tengo el portátil MacBook Air que utilizo para viajar o para moverme. Tengo la Gamecube, es una Nintendo antigua, me mola un montón, es tipo Wii, me mola jugar con Super Mario o bueno, esta consola que como veis está hecha de Lego. Le dediqué una temporada a desmontar mi vieja Xbox que estaba hecha una mierda, la Xbox 360. ¿Os acordáis de cuando os la enseñé? Una Xbox que tengo aquí, madre mía, está un poco hecha una mierda. Pues esto también tiene que ir conectado a la tele y este espacio de aquí en el que ahora tengo este cargador que utilizo para cargar temas de cámaras y tal. Quiero comprar un Apple TV para conectarlo a la tele ya que ahora el Chromecast no me funciona muy bien. Y en la estantería de aquí abajo guardo el gimbal. Este es el Webin Lab y lo utilizo sobre todo para trabajos profesionales. Es un equipo bastante caro. Aquí tengo trípodes, los tengo guardados. Este trípode muy pequeñito, el trípode Manfrotto rojo que utilizo siempre. No me quiero enrollar mucho pero quiero enseñar todo detalladamente como lo tengo organizado. El cajón que montamos, que barnizamos. Primero, bueno, este monitor lo compré hace nada y menos, ¿vale? De segunda mano. A veces me gusta mucho grabarme y no verme. Me gusta bloguear y no estarme viendo la cara porque si no estoy todo el rato pendiente de mí y no estoy a lo que tengo que estar. Y esto me permite mayor control pero no siempre es bueno tenerlo. En este armario así de madera he metido este tope para que no se dañe el armario. Tengo por aquí un poquito de variedad pero la verdad es que lo tengo todo bastante bien ordenado. Os lo voy a enseñar un poquito por encima. Tengo un dome. Esto es para meter la GoPro. Tengo un vídeo de esto, por cierto, en el canal. Muy interesante si tienes una GoPro para hacer tomas como estas. Una auténtica pasada. Tengo aquí en esta bolsa una cabeza de un foco así muy grande que va con bombiles florecentes. La EOS M3, la cámara que utilizaba antes, pues se me ha quedado corta y ya sabéis, yo el equipo lo vendo. Incluso estas cámaras muchas veces las compro de segunda mano así no estar generando más producción en el planeta. Mi ordenador también lo compré de segunda mano y es una forma de no seguir produciendo más material. He reutilizado una caja que tenía y he metido aquí todas las herramientas, arduinos y bueno, con placas. Yo antes hacía programación, hacía un poquito de robótica. Y aquí tengo tema tornillería, muchos tornillos. Aquí algún taladro, algunos motores. Aquí debajo tengo mis cantimploras. Bueno, tengo el botiquín que me llevo a la montaña siempre. La Leatherman, muela Kodiaq, el Steel Busman. Mi achita aquí, bellota. Tengo todos mis cuchillos, los guardo aquí. Al fin y al cabo, todo esto son herramientas para ir a la montaña. No es nada más que herramientas. Aquí tengo los cacillos de cocina. Aquí dentro pues tengo, ya os digo, brújulas. Y así sería pues un poquito mi armario, ¿no? De aquí abajo. Una vez subimos, ¿vale? Al estante de arriba. Aquí sí que ya tengo más tema de cámaras. Cargadores. Esto aquí son cargadores de la Sony. Aquí tengo pues baterías de estas tochas. Estas baterías, las NP. Hace mucho me cogí esta Dimo. Costó unos 20 euros y me cogí esto. Que viene un recambio con tres recambios más. Esto me va genial y es una máquina para etiquetar. Etiquetar. Y me sirve esto muchísimo, esta máquina, para hacer estas etiquetas que les meto a los discos duros. Estas etiquetas de aquí. Te juntas con varía gente que tiene el mismo equipo que tú. Está bien tenerlo etiquetado. Las baterías, los discos duros. Que cuando tienes muchas cosas, tienes que empezar a etiquetar. Luego por aquí, cables de audio. Tengo un montón de cables de tecnología. Luego aquí, mi panel LED se coloca encima de la cámara con una coil shuber. Para el tema de acampadas, tema de montaña cuando es de noche. Para trabajar también, ¿no? Pero para trabajar lo he utilizado poco. Para alumbrarme cuando no hay luz. Esto es brutal. Encima, bastante barato. Costó unos 30 euros o así por Amazon. Muy recomendable. Llevas al monte y quieres una fuente con mucha luz. Este rode direccional. Tengo los micrófonos inalámbricos. Más cables de audio. Una Nikon analógica. Una cámara de carrete. Esta cámara, tengo muchísimas ganas de comprar un objetivo. De comprar una lente. Un 35 así, pequeñito. Tengo cámaras analógicas que tengo muchísimas de la familia. He ido recolectando cámaras y me las he ido quedando. Muchas las he probado. En San Sebastián probamos una. La Canon Prima. Canon Prima Twin. Os dejo un clip. En esta aventura me he traído esta cámara de aquí. Es una cámara Canon, pero es una cámara de carrete. Ya veis el tema analógico. Luego por aquí, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? Parasoles que tengo por aquí. Tengo algún carrete. Tarjetas de SD. Y ahora os voy a enseñar el otro estante. Este ya es un poquito más interesante. En este estante, pues tengo la GoPro 8. Otra cámara. Esta de aquí es la Sony 6500. Es una cámara que le tengo mucho cariño. Ha viajado un montón conmigo. Esta cámara se ha utilizado mucho. He empezado a trabajar también con esta cámara. Y en YouTube he grabado prácticamente todo con esta cámara. Es una pasada. Mis objetivos, ¿vale? Un poquito de lentes, de teleobjetivo. Objetivo más para retrato. Objetivo así más profesional para vídeo. Si queréis un día, pues podemos hablar de todo esto un poquito más concreto. Mi equipo fotográfico profesional. Luego por aquí arriba, ¿vale? Bastante alto. Cargador del Mavic Air. Y aquí tengo el dron. Este dron es un pepinazo. Este estuchito filtro SND de densidad neutra. Bueno, al fin y al cabo el material es esto. Hay mucho dinero aquí, pero tampoco tengo más cosas. Las cosas como son. Después de ver este mueble de aquí, pasamos al armario de la ropita. Me veo yo por aquí reflejado. Y es un armario que es un PAX. Lo he confeccionado yo desde cero. Desde los tiradores, las puertas, todo lo que veréis. Sin censura ninguna. Sin ninguna vergüenza de nada. Mi armario, mi ropa, gentes. Armario, ropa, gentes. Mis sudaderas aquí arriba están muy altas. Muy altas. Yo soy muy alto y quería aprovechar mucho el espacio. No es como el pedazo de armario que tenía antes, pero es que el pedazo de armario que tenía antes estaba lleno de trastos y quería algo pequeño y funcional. Por aquí tengo, pues, es que no hay mucho interesante. Mis chaquetas de la nieve, del frío, ¿vale? Que son estas de aquí. Esta chaqueta vintage. Esta la compramos con Estela. Esta también, ¿eh? Esta de esta tejana también la compré con Estela. Un día estuvimos por Barcelona y fuimos a tiendas de segunda mano. Y, bueno, se lió un poquito. Camisas, sudaderas. Esta sudadera de aquí la compramos también en un viaje. Casi cada cosita tiene como su aquel, ¿no? O sea, compra en un viaje, en algún... Bueno, que tiene como algún recuerdo. Me gusta. Por aquí abajo, recordar que yo vivo aquí en la costa mediterráneo. Estoy muy cerquita de calas y de sitios muy chulos. Y en verano, pues, es un no parar de ir a sitios de estos. Tengo por aquí cositas. Mis bañadores. Mi gorrita. Gafitas de piscina. Gafitas de buceo. Mi cinturón. Mis calzoncillos. Alcetines por aquí. Estos guantes con Gore-Tex. Por aquí debajo también tengo las polainas Gore-Tex. Segundo cajón. Tengo pijamas y camisetas. No las tiro, que las tengo aquí. Son más viejas. A veces para hacer algo, para, no sé, pijamas. Camisetas y pantalones térmicos. Mis camisetas de vestir. Han sido compradas, pues, en algún sitio así emblemático. Y, ah, cómo me gusta todo esto. Tengo el pantalonero. Pantalones, bermuditas, así. Una cajita Salomón. En varios vídeos he mencionado que mis botas Salomón X-Ultra, que yo siempre utilizo, están llenas de silicona, de pegamento. Tienen muchos años, muchas aventuras, mucho camino recorrido. Estela me regaló estas pedazos de botas. Las Quest 04 de Salomón, de caña alta. Hasta la fecha solo había tenido botas de caña media. Encima, como no, con Gore-Tex. Estas botas están nuevas. O sea, Estela me dice, pero úsalas ya. Úsalas ya, que no las usas. Vas siempre con las botas estas viejas. Parece un pobre, no sé qué. Y yo le digo, me las guardo para las grandes aventuras. Estas botas son muy caras. Estela, si estás viendo este vídeo. Muchísimas gracias por este regalo. Ya te lo dije en su día, pero muy agradecido. Este es mi armario y mi intimidad. Tengo un radiador, que ahora es invierno. Hace bastante frío. Pues tengo radiador. Como veis aquí se ve pintura verde, aunque esto se tiene que pintar. Soy una persona, un perezoso. Y no lo hago, no hay manera. Por allí también hay un enchufe, donde va el aire acondicionado conectado. Y va conectado un alargo, que llega las consolas. El store, la ventana. Esto va muy bien para difundir la luz. Para aprovechar luz natural y utilizarla a veces para grabar algo. Y ahora sí, ya por fin pasamos a ver el escritorio. La zona de trabajo, donde paso horas y horas sentado. Mi silla gaming. Bueno, no es una silla gaming. Parece una silla gaming, pero no lo es. Por cierto, estas sillas, muy mala la calidad. Todo esto de aquí, no sé si se aprecia. Es cinta aislante ya. Se va desgastando. Y es una silla nueva, que tiene un par de años o menos. Y vale dinero. Esta silla, más de 100 euros vale. Yo me siento aquí, en la silla. Tengo cajones por aquí. Protectores que tengo aquí para el móvil. Cintas para el Dimo. Tengo por aquí también un Lacie, un disco duro. Como veis, en mi mesa no se ve prácticamente ningún cable. Es más, si bajamos aquí debajo, este de aquí es el único cable que se ve. Esto lleva un trabajo. Os voy a meter un clip muy rápido de cómo tengo todo esto más o menos organizado. Es un clip de un día que no me funcionaba el internet, no funcionaba el router. Había metido este aparato de aquí, el aparato del internet, dentro de este cajón, cajón de cables. Os había metido esto y no funciona muy bien. Estos cajones que tengo por aquí. Detrás hay más. Y lo tengo todo así organizado. Aquí tengo el teléfono móvil. Es un iPhone 11 y va muy bien. Este móvil va genial para también grabar muchos vídeos. Los grabo con este móvil y nadie se da cuenta. Tengo por aquí una base de carga inalámbrica. La lamparita que compramos en Ikea. Y aquí el iMac. Ordenador de 27 pulgadas. Tiene un procesador i9, 64 GB de RAM y una tarjeta gráfica de Radem Pro de 8 GB. Me ha costado muchísimo dinero. No es nuevo, es de segunda mano. Os dejo un vídeo por aquí arriba para que podáis ver cuándo fui a comprarlo. Aquí yo enseño este ordenador. No quiere decir que venga magia. Esto es mucho trabajo. Detrás es estarse de muchas cosas para poder comprar esto. Como todo esfuerzo tiene su recompensa. Y estoy muy contento porque editar aquí es un lujo. Mis auriculares muy recomendables. También son unos Bose. Ahorrar un poquito de dinero porque también son caros. Valen unos 300 euros o así. Yo los cogí de oferta en Black Friday. En Barcelona, Plaza de Cataluña. En Navidad. Cancelación muy alta de ruido. Para tema viajes, tema avión. Tema sitios que hay gente pesada. Que no se calla. Pues muy recomendado. Voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un tip para gente que esté editando vídeos. No le tira el ordenador. No le va el programa. La renderización es muy lenta. Voy a hacer una recomendación antes de cambiar el ordenador. Este disco de aquí es un SanDisk. Un SSD. Es de 2 teras. De los más tochos de SanDisk. También comprado de segunda mano. Es un pepinazo. Es un disco duro que tiene tipo C. El disco duro SSD. Más rápido que existe ahora mismo. Yo edito desde este mismo disco duro. Yo vengo aquí, lo desenchufo y edito en este portátil cuando estoy trabajando. Me lo llevo cuando voy de viaje. Antes me llevaba estos naranjas. Esto es Lacie. Pero este disco, velocidad, escritura y lectura. Muy rápido. Como veis aquí también tengo dos discos duros. Este es el disco duro que utilizo para guardar todo. Los dos son de 4 teras. Si uno falla, pues hay una copia de seguridad en estos dos discos. Como veis lo tengo todo conectado aquí al iMac. Y así pasamos a ver la tele. Mi tele. Esta tele la compré. Bueno, no la compré. Me la compraron. Fue mi regalo de cumpleaños. De hace muchos años ya. Fuimos al Mediamar con mis padres. Yo me acuerdo. Quería una tele. Quería una tele. 13, 14 años o así. Fue mi regalo de cumpleaños. Me la he colgado aquí en la pared. Por aquí pasan todos los cables. HDMI, VGA. Pasa de todo. Euroconector. Porque tengo muchas cosas en la tele. Muchos periféricos. Aire acondicionado. Esta es mi habitación. Y esto en verano es una sauna. Te asas de calor aquí en la costa. Hace mucho, mucho calor. Juegos aquí arriba. Tanto de la Xbox como de la Gamecube. Dos lámparas inteligentes. Funcionan con este mando. Yo aprieto aquí todo el rato constantemente. Hacen más luz. Puedo apagar la luz de la habitación. Regular la luz. Esto es muy, muy, muy interesante. Puedo crear así una ambientación y estar aquí chill. Estar tranquilo. Mirad que guapada. Vale. Ahí lo tenemos. Vamos a apagarlas. Vamos a encender la luz. Esta de aquí es mi mesilla de noche. Improvisada completamente. Esto es del árbol de Navidad. Tengo una nalguén con agua. La funda de las gafas. Y unos pañuelos. Porque sí, mi alergia es una mierda. O sea, me caen mocos. Bueno, me cae como agua. Pero tengo mucha alergia. Muchísima. Ahora estoy bastante bien de tema alergia. Pero hay temporadas que lo paso muy mal. La estantería por aquí arriba. La pipa esta. La compré en un viaje. Esto de aquí que me lo dieron en el primer bautizo que hice. Hicimos una sesión de fotos en un bautizo. Mi amigo me dijo, guárdalo tú, que yo lo voy a perder. Reloj de arena de mi bisabuela. Un recuerdo muy chulo. Es de madera. Un termo. Una taza. Y unos libritos aquí. Libros que alguna vez ya he sacado. De plantas medicinales. De hongos. De fauna. De huellas de animales. Ese peluchín de allí. Un spray. ¿Vale? Una lata de pintura. A chupén negra. Firmada. ¿Vale? Una edición limitada. Como digo. Pensáis que no, pero... Estas estanterías hay cositas. Y polvo también. Mirad cuánto. Para finalizar, tengo mi cama gigante. Que ocupa pues casi toda la habitación. Es una cama canapé. Es una cama que se abre. Os lo recomiendo un montón. Es una forma de aprovechar el espacio de debajo de la cama. Os enseñaré un poco, muy rápido y muy por encima. Una esterilla. La tienda que compramos con Estela. Tengo en este bagul de aquí. ¿Vale? Que no se llega a apreciar. Piezas de Scalectric. Mirad, os dejo un clip. Por aquí en esta cajita todo el tema del Scalectric. Coches que tengo por aquí debajo. Esta mochila es una mochila de 80 litros. Muy pepina, muy grande. Para las grandes aventuras. Mi saco. Saquito de verano. Sábanas aquí. Mi mochila fotográfica. Wonder. Privou de 21-22 litros. Lleva recorriendo mundo y sitios conmigo. Es una mochila de aventura. Si eres seguidor del canal, la tienes que conocer. Es mi amor. Es una mochila cara. Va brutal. Fundas de cámaras. Tengo este carrito de aquí que lo compré en un bazar allí en Barcelona. Y es que resulta que yo cuando voy a Barcelona a trabajar, esa mochila de allí, la mochila de aventuras de viajes, no me la llevo. No la quiero desgastar. Me compré esta. Está low pro. Si os va el tema de la fotografía y tal, os la recomiendo. Tiene para meter el portátil. Es muy, muy grande. Y a veces esta mochila pesa 17 kilos. Me compré este carrito para poder llevar la mochila bien. Mi necesidad que me llevo de viaje. Esto sería un poquito los trastos que almaceno debajo del canapé. Y nada chicos, esta sería mi habitación. Creo que no me he dejado ningún detalle. Espero que os haya gustado mi habitación, mi estudio, que cojáis alguna idea. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.